Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa postpartido con el director técnico de Rayos de Monterrey, Fernando Ortiz. Vamos a iniciar con Felipe Galindo, por favor, perdón, Felipe y después Vladimir. Gracias, Merson. Hola, ¿qué tal, Fer? Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Pues, ¿qué partido, qué resultados sacó Monterrey cuando empieza la desventaja en el segundo tiempo? Creo que los goles de tiras fueron muy puntuales, que los afectaron a ustedes. ¿Cómo te deja este resultado, Tal? Sí. Buenas noches y buenas noches para todos. Antes de poder darte esa respuesta, Feli, quiero felicitar a mis jugadores. No solamente los que tuvieron la chance de jugar, sino los que también no tuvieron la chance de jugar y los que se quedaron por diferentes motivos fuera de la convocatoria. Felicitarlos públicamente por el partido que han logrado el día de hoy. A veces el fútbol tiene injusticia, pero no hablo de injusticia de marcador. Injusticia en el sentido que cuando un equipo intenta mejor juega, busca y en el momento que estás en inicio o finalizando o en inicio de nuevo, anímicamente pega y pega muchísimo. Pero por eso arranqué de esa manera, porque creo que los jugadores han levantado un marcador, no solamente intentando, jugando, buscando y teniendo una valentía de querer siempre alcanzar ese marcador. Por eso tengo y sostengo que tengo unos jugadores muy inteligentes y con unos bien puestos. Gracias, Tano, de este lado, Vladimir García, de TUDN. Buenas noches. Entiendo este alivio por rescatar el marcador. Yo quisiera hablar un poquito más en general de lo que fue el ambiente de un clásico regiomontano, que en la crítica nacional siempre se había visto como un duelo muy trabado, que a veces ofrecía marcadores pobres con pobre espectáculo, más allá del intentar ganar. Y hoy, no sé si coincides, ha sido uno de los clásicos más pasionales que se han vivido en los últimos tiempos. Y fuiste parte de ello. ¿Cómo te hace sentir eso y si coincides con esa apreciación? Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy se vivió realmente un clásico a nivel no solo regional, sino nacional. De esa manera lo sentí, lo sentimos todos. Creo que dimos un gran espectáculo. Si bien, obviamente, a cada entrenador tendrá sus conclusiones luego del partido y tomará decisiones, pero para el espectáculo creo que fue muy bonito. No terminó. No me dejó terminar, pero no importa. Le urge irse. Bueno, para finalizar, si bien es un resultado que nosotros teníamos que cortar por la seguidilla de derrota que teníamos en la Liga, me voy satisfecho, pero no conforme con el resultado. Gracias. Sí. Gracias, Javier Rojas, también de TUDN, preguntarte acerca de también la visión que tuviste en los cambios que terminan por darte este resultado, aunque sea el empate. ¿Qué fue lo que observaste en ese momento, sobre todo cuando haces los últimos movimientos, que no te hacía sentir para nada derrotado en este partido? Sí. Bueno, dos cambios. Tuve la obligación de cambiar por diferentes motivos. Lo de Luis, en el primer tiempo fue una dolencia que traía. En el segundo tiempo, Corcho también traía una dolencia. Fueron esos dos cambios con la idea siempre de ir a buscar el marcador o tratar de ir siempre para adelante en el ingreso de Germán y luego Rodrigo. Jordi creo que revolucionó el segundo tiempo el solo. Hablo de lo individual, pero en lo general el equipo ha respondido. Y pudieron sacar el marcador a empatar. Esa es la verdad. De nada. ¿Qué tal, profe, de este lado? Buenas noches, Jaime Omar, para Cancha del Norte. Sí, parecía que Rayados durante la mayor parte del partido era más que Tigres, jugaba más, usted lo decía, merecía más. Pero se dan estas dos desconcentraciones. ¿Cómo lo deja la desconcentración del primer tiempo, apenas arrancando en el segundo tiempo también? ¿Si siente que era una inercia que traían la adrenalina alta desde Inter Miami? ¿O a qué se le puede atribuir este tema? Sí, buenas noches. No, no creo lo del Inter. Habíamos cerrado el ciclo con el Inter de Miami y sabíamos que íbamos a enfrentar al rival de la ciudad. No sé si es virtud o no, pero sí puede tener esa mínima distracción. Creo que al minuto fue. Y terminando el primer tiempo, también en una situación similar donde no habían llegado, me hacen el dos contra uno. Y iniciando el segundo tiempo también me hace de nuevo. No todos a veces estamos en la misma sintonía. Y eso a veces se paga. Sergio, Oscar, por favor. Gracias. Gracias, profesor. Sergio Triño, para Fox Sports, estamos en medio para la última palabra. Profesor, esta situación de los goles tempraneros, ¿te preocupa que hayan salido dormidos, entre comillas, en la defensa y la otra? ¿Crees que es merecido el resultado? Te noto un poquito con bronca en el sentido que a lo mejor merecía la victoria de Rayados. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Sergio, buenas noches. A ver, siempre le digo lo mismo a los jugadores que al inicio de cada partido no todos estamos en la misma sintonía. Quizás algunos están pensando en diferentes cosas y hasta que se arranca el partido a veces cuesta. Nos tocó a nosotros, nunca nos había pasado. No, enojado no estoy. Estoy contento con lo que ha sucedido esta noche. Obviamente que el análisis rápido que uno hace, creo que fuimos superiores a lo largo de los 90 minutos en querer jugar, en querer intentar, en querer buscar. Ellos nos pegaron en momentos justos donde anímicamente te sorprende y el equipo reaccionó y fue a buscar. Sí tuvimos más chances, pero bueno, es un clásico y a veces los clásicos se juegan de esta manera y creo que a mi modo de verlo fue un punto rescatable. Gracias. Sí, buenas noches, Oscar. Creo que hoy vivimos un clásico muy diferente. Creo que se vivió un clásico muy pasional del lado nuestro y del lado del rival de la ciudad. Creo que es muy bueno verlo y compararlo quizás con el clásico nacional, pero que la ciudad se quede tranquila, que hay un clásico que se ve en todo el mundo y a nivel país. Buenas noches. Buenas noches. Por cómo termina el partido. Algún intercambio de palabras con gente de la banca de Tigres, si pudieras comentar algo con respecto. Gracias. Buenas noches. Creo que desde el momento que nosotros estamos a cargo del equipo a nivel cuerpo técnico, creo que es hoy el mejor momento que estamos viviendo con la afición. Eso es algo que los jugadores han logrado de ciertas circunstancias vividas en liguillas anteriores y hoy han tenido esa conexión con la gente. Creo que estamos en la misma línea. Se ha hecho notar no solamente en el partido de Copa, sino en partidos anteriores y en este demostrando una vez más que es una afición muy, muy importante para el fútbol nacional y gracias a Dios la tenemos nosotros. Ellos interpretaron que yo grité el gol hacia el sector de ellos. Yo les dije que no, que no fue de esa manera y si lo sintieron de esa manera, soy de pedir disculpas. Yo creo que muy pocas veces en mi vida como entrenador he festejado un gol de la manera que lo he hecho. Al no saber festejar, quizás ellos entendieron de esa manera, pero si se sienten ofendidos de esa parte, pido disculpas. Jamás tuve la intención de gritar, soy muy respetuoso con la gente y más del rival. Acá atrás, Axel Solís de Heraldo Radio. Buenas noches. ¿Qué reflexión tiene con respecto a la forma de jugar de su equipo? Muy ofensivo, muy abierto. Con la necesidad de ir por el 3-3, pero que también el rival no juega tanto como el equipo del Monterrey y aún así consigue algo. Considerando la parte final del torneo y las instancias que vienen con Liguilla, que a pesar de que se juega muy bien, por distracciones se puede perder todo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ese es tu modo de verlo. Yo respeto tu forma de hacer un análisis, lo hiciste vos. Yo siempre observo y miro lo que mi equipo quiere buscar. Yo no busco un marcador de ir a buscar, siempre busco de la misma manera. Estando 0-0, ganando 2-0, intentando siempre jugar. Ese es un análisis tuyo, Axel, que lo haces vos, de la manera que vos lo crees conveniente. Yo, desde el minuto 0, ganando, empatando, perdiendo, intento jugar siempre de la misma manera. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.